Es una cadenita con la N de Nicolás, para que la use siempre. Ay, qué bonita. Sí. Y no me costó mucho, solo 40 soles. No es muy fina, pero se ve bonita, ¿no? Se la voy a llevar de una vez, ¿ya? Bueno. ¡Te quiero! Que sea lo que Dios quiera. Se acerca la Navidad Y a todos nos va a alegrar El kibarito cantando Se acerca la Navidad Hola, Peter. Hola. ¿Está Nicolás? Sí. Joven Nicolás, lo busca. Hola, Grace. Hola. Feliz Navidad. Ah, feliz Navidad. Gracias. No fue nada. Está bien bonito. Grace, me vas a disculpar, pero no tuve tiempo de comprarte nada. Te lo debo, ¿sí? Feliz Navidad. Chao. Chao. Pásala bonito. Chao. Chao. Por favor. Está bonito. Está bonito. No tuve tiempo de comprarle nada. Es la verdad. ¿Este será para mí? ¿Y cómo te fue? No preguntes. No.